Esta es una conferencia nacional. Ya ayer tratamos en la reunión el tema del apoyo a los 31 municipios con afectaciones, hablamos de todos los municipios afectados, la ayuda que se ha entregado, en donde todavía no hemos podido entrar, ¿qué se está haciendo?, bueno, llegamos a la conclusión de que voy a regresar. En una semana se transmitió esto que te estoy diciendo en redes, claro, hay comunidades donde no hay internet, pero ya hemos tratado este tema. De todas maneras, vamos a tomar nota de cuáles son las comunidades que requieren de apoyo. Y sobre el segundo censo no tenemos el primero todavía, vamos a esperarnos. Este método de atención a damnificados ya lo hemos probado y nos ha dado buenos resultados. Lo hemos probado en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Nayarit, en donde lamentablemente han habido también afectaciones. Entonces, antes se entregaban los recursos arriba y no le llegaba nada a la gente, o se hacía una declaratoria de emergencia y se decía, hay tantos afectados, había lo que llamaban el Fonden, que era un programa podrido, porque cada vez, gracias, sacaban provecho. A veces, pero bueno, que hacerlo mucho, másmedồi, lo que hicimos tiene queged sig Rare's